Los cinco mejores goles, cortesía de Megacable. Aquí estamos con mucho gusto a través de TLC Deportes. Al día Néstor Calderón en la goleada a Rayados de Monterrey. Gran manera del avión. Calderón de definir nada pudo hacer. Jonathan Orozco, Juan Carlos Zúmiga. Qué gusto saludarte. ¿Cómo están Luis? Buenas tardes. El cuarto mejor gol de Ricardinho de los Xolos de Tijuana. Así le va a pegar de pierna derecha para vencer a Nahuel Guzmán. Gran gol de Ricardinho. Qué manera de pegarle el cuarto mejor de esta jornada 3 ya de la Liga MX. Profesor Abraham Guerrero. Hola, ¿qué tal Luis? Un gusto saludarles. El tercer mejor gol de esta jornada número 3. Avilés Hurtado de Chiapas. Este que le ha resultado muy bien a Sergio Bueno. Así de taquito, ¿no? Se había pasado un poquito en el recorrido. Qué recurso saca, ¿no? Sí, es que se había pasado realmente. Y después el recurso del taquito para poner el gol. El segundo mejor gol de la semana. Gran pasa al estilo Rafa Márquez de Aarón Galindo. Y el pájaro Benítez saca este disparo. Hay que darle crédito a Aarón Galindo, ¿no? Y después el paraguayo. ¡Pack! Toda la pierna izquierda. Imposible para el Pollo Saldívar. Y el mejor gol, este es Juan Carlos. Sí, acá lo vamos a ver de Ismael Lezosa, el jugador de los Pumas. Muy similar al de Marco Fabián. Das ocho días, le pega de pierna derecha. Imposible, evidentemente, para Alfredo Talavera. Gran gol de Sosa, que se convirtió en una de las figuras de esta jornada 3 de la Liga MX. Dándole así una victoria importante a los Pumas.